Elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana Capitalina detuvieron a siete integrantes de una célula delictiva denominada, así se llama, Machete de la Chapiza. Machete de la Chapiza, parece estas narcoseries que hace Picmenio, quienes presuntamente pertenecen al cártel de Sinaloa. Su arresto se logró en acciones simultáneas que las autoridades desplegaron en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Marina. Durante la madrugada de ayer se catearon siete inmuebles ubicados en Tlahuac, Milpalta, Tlalpan y Xochimil. Qué bueno que los detuvieron.